¿Te gustaría aprender Katku y Rizor para así poder elevar tu carrera como editor profesional para realizar con pocos pasos videos para redes sociales, corporativos, eventos e incluso hasta un cortometraje? Pues este curso es para ti. Mi nombre es Johnny Mora, soy profesor y tecnólogo de multimedia con más de 15 años de experiencia en este mundo de los audiovisuales. Y bueno, en este curso te enseñaremos todo lo relacionado a las herramientas más popular en cuanto a edición y postproducción de video, DaVinci Resort y Katku. Ya sea que quieras mejorar tus habilidades como editor de video o que sea la primera vez para ti, te vamos a enseñar todos estos conceptos paso a paso y de una forma fácil y sencilla. Una vez domines estas herramientas, podrás realizar con pocos pasos cualquier proyecto audiovisual. Desde video para redes sociales, eventos corporativos, documentales, cortometrajes, cualquier proyecto audiovisual que tú más te puedas imaginar lo podrás hacer. Además de, te enseñaremos aspectos técnicos asociados a lo que es creación de guiones con inteligencia artificial, exportación de forma precisa, configuración de los diferentes tipos de exportación, tema de etalonaje o colorización y por último, efectos avanzados para que le puedas aplicar a tus videos. Y para poder ayudarte a alcanzar este objetivo, te enseñaremos desde cero todos los conceptos que forman la interfaz de DaVinci Resort y Katku, con lecciones explicadas de una forma fácil y sencilla, de corta duración, para que en tan solo 7 días tú puedas dominar estos dos programas y de inmediato crear proyectos audiovisuales de una manera profesional. Y además de todo esto, el curso incluye recursos para practicar y descargar, comunidad privada para que pueda ver el trabajo de otros compañeros de clase, certificado de participación y más de 100 lesiones en video Full HD. Además, el curso incluye 30 días de garantía por lo que puedes probar a confianza. En caso de que el curso no llene tus expectativas, se te hace un reembolso total de tu inversión. Si te inscribes hoy mismo, tendrás acceso exclusivo a mi curso de Photoshop para principiantes, un complemento necesario para todo editor de video, con el cual podrás hacer cualquier pieza gráfica que sea de complemento a tu proyecto audiovisual. ¿Qué te parece? Aprovecha esta oferta que tenemos para hoy y llévate tres cursos en BD1. Domina la edición de video profesional de una vez por todas. Así que quiero verte dentro del curso. Adiós.